Levanta al centro el pacha, le quedó a Carvallo, levanta al centro el área, hay el rebote, penal, penal, no lo cobra, penal, no lo cobraste, no lo cobraste, se te quemó al asado, se le cae arriba el parque, al árbitro del partido, penalazo, que te comiste chileno, penal, que te comiste chileno, y otra vez la mano en el bolsillo, y otra vez la mano en el bolso, Colmebol, Colmebol, está filmando Colmebol, está filmando Colmebol, hasta cuando van a venir estos árbitros a despojarnos en el parque, una mano tremenda, y en la recarga hubo falta de fuchiles, y se ganó la amarilla, Julio, hay amarilla para fuchiles, cuando debió ser penal a favor de Nacional, No había amarilla para fuchiles, y se sancionaba antes, estoy esperando, velo de vuelta, yo veo un movimiento del brazo que amortigua y que baja la pelota dentro del área de Botafogo, no vi la repetición todavía, en tiempo real para mí es un penal clarísimo, Es para mí también un penal clarísimo, sí señor, sí señor, no, 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 criminal, 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 criminal el penal, hacía tiempo no veía algo igual, hacía tiempo no se veía algo igual, créanme que fue criminal el penal, parecía que estaba jugando al basque con el ensalero, un choreo, un choreo, más grande que todo el estadio, el centenario y el parque juntos, la bajó como si jugara el basquetbol, el zaguero, es un choreo, con Mebol, árbitro chileno, Pero Lilia, ya me lo voy, díganle, si no vio la jugada, el cuarto árbitro también, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, la mano en el bolsillo, otra vez en el parque paraconacional, se les quemó el asado, fue criminal la mano, fue criminal la mano, penalazo es poco, nos afanaron, esa es la palabra, es un choreo, escuchen el parque, ha sido demencial, pero demencial desde todo punto de vista, es un choreo lo que los chilenos le están haciendo. Gracias.